La hora es pilar. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, estamos cambiando. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo. Para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. ¡Vacunate! Bancreservas, el banco de todos los dominicanos. La hora es pilar. La noticia de esta mañana es el asesinato del presidente de Haití, hecho ocurrido en su residencia en la madrugada de hoy. En ese hecho también fue herida su esposa, Martina Moiz. Hay información de que ella murió en el hospital. Hay un vídeo que está circulando en el que se ve, ahí lo tenemos en pantalla, se ven algunos de los que se supone que sean parte del comando. Los medios internacionales destacan que eran hispanoparlantes. Por lo menos hablaban español la mayoría. Eso nos complica a nosotros de alguna manera. Además hay muchísimos empresarios que se ven afectados por la situación que pueda degenerar en Haití. Hay mucho comercio con Haití. Hay camiones que venden combustibles y que llegan hasta Puerto Príncipe y otras ciudades importantes. O sea, no solo se quedan en la línea fronteriza. Entonces, dependiendo de lo que suceda en Haití, cómo van a reaccionar las masas, entonces ya veremos cuál será la situación. Pero para eso hay que esperar. El señor Moiz no era muy popular en su país y quizás las cosas no pasan de ahí. Ya veremos. No hay forma de estar haciendo especulaciones. Hay sencillamente que esperar. Hubo una información que se publica en el periódico El Caribe. Nada más lo he visto en El Caribe. Y es que la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de 20 años de cárcel al empresario Domingo Hinojosa Ceballos, quien mató al padre de la ex República Dominicana Universo 2014, Kimberly Castillo. Ella forma parte del staff del programa Como en Casa. Además, dice el abogado, Félix Portes, que representó a Kimberly y a sus seis hermanos, que está satisfecho. Él le señala que hizo la labor de abogado totalmente gratis. Y yo recuerdo muy bien este hecho que sucedió hace cinco años porque fue próximo a mi residencia. Incluso el matador, un dominicano que tiene negocios en New York, le disparó al padre de la presentadora de televisión que manejaba un pequeño camión, porque le rozó una llipeta en la Juan Pablo Duarte casi con Canabo Almonte. Y entonces huyó por la Canabo Almonte, giró a la izquierda a la siguiente esquina, que no tiene salida. Luego dio reversa y entonces algunas cámaras captaron el vehículo y la placa del vehículo. El hombre inmediatamente se fue hacia New York, donde residía, pero posteriormente, a iniciativa de algunos amigos y de la propia policía, regresó a Santiago. Tal vez él pensaba que las cosas aquí con dos o tres dólares se iban a resolver sin mayores consecuencias, pero no, fue condenado, apeló, llegó a la Corte Suprema y ahí se confirmó la sentencia de 20 años de prisión, de los cuales ya tiene cinco. Esa es una información en Puerto Plata. Ayer ocurrió un incidente cuando pescadores estaban protestando por un decreto recién emitido que prohíbe la pesca de distintas variedades de peces que están en la parte del mar que nos corresponde. Hubo una persona herida por un disparo hecho supuestamente por la policía, pero fue en una pierna y hubo un desorden mayúsculo. Justamente ayer, cuando llegó ese crucero, después de meses de no atracar ningún barco en la bahía de Maimón. Una lástima que estas cosas tengan que suceder. Plaza Che es la plaza tradicional de Santiago, la de siempre, pero mejor. Plaza Che está en la Estella Salada, en la Salvador Estella Salada, con Bartolomé Colón, con una variedad de negocios que la hace siempre mucho más atractiva. Plaza Che, la de siempre, pero mejor. Taxi familiar, un taxi de primera. Llame a su servicio especial de taxi, 809-570-4444. Veloz Móvil es el dealer confiable. Pueden buscar en la página de internet, velozmóvil.com.do, para que vean el parque vehicular. Y entonces después van a la tienda que está en el número 200 de la avenida Juan Pablo Duarte. Veloz Móvil es el dealer confiable. Asadero de Doña Pula, 13 en Santiago y 1 en la cumbre de la autopista Duarte. Estadero de la autopista Duarte en la cumbre. Abre a las 7 de la mañana. Tiene riquísimos desayunos, variados en cuanto a su base. Porque ustedes pueden pedir, bueno, si quieren comer cereales con leche o un jugo, pueden hacerlo. Pero si quieren disfrutar de un sabroso y típico desayuno, puede ser con plátano, guineo, yuca, ñame, yautía, auyama, papas, como lo quieran. Con huevos criollos, salcochados o fritos, queso, salami. Un desayuno muy especial. El de Asadero de Doña Pula, en la cumbre de la autopista Duarte. Calcalí Coffee Shop es una tienda para la preparación del café. También se vende café en grano o molido. El café que se vende en Calcalí es de Monte Alegre. Un grano que se siembra y se produce en calito, en la sierra. Calcalí Coffee Shop además tiene desayunos y almuerzos y picaderas y bebidas para tomar. Bebidas quiere decir vinos, espumantes y todo eso. Así que Calcalí Coffee Shop está en la Benito Juárez de Villa Olga. A propósito de bebidas, hay una pelea ahora entre Rusia y Francia por el tema del champán. Pero el champán es una región, champán. Así es, pero Rusia ha dominado un champán como champán. Rusia no tiene ninguna región que se llame champán. Rusia no tiene ninguna región que se llame champán. Por eso, bueno, eso es lo que se está planteando ahora. Que Rusia dice, no, yo le voy a llamar a este espumante champán. Y entonces los productores del champán, que es de la región de champán, entonces se están pidiendo la intervención del gobierno francés para que interceda ante el gobierno ruso. Pero un vendedor de alcohol de Rusia dice, bueno, este champán lo van a consumir los que no pueden pagar el champán de verdad. O sea, que es un asunto de nombre, pero está claro que el consumidor del espumante francés sabe muy bien lo que es uno y lo que es otro. Pero se está discutiendo el término champán porque esa misma bebida, ese espumante, se llama espumante en Italia, en España se llama cava o tiene otro nombre también. O sea que lo distinguen porque en el mercado mundial Francia logró que fuera exclusivo su espumante porque la uva con la que se hace se siembra y se cosecha en champán. Incluso Estados Unidos que produce bebidas espumantes en ningún momento utiliza el término de champán. Eso es en plano comercial. Díganme, después de beber su leche, ¿qué es lo que hay? Lo que hay, no, lo que hay son las, todo lo que tiene que ver con lo de Haití, que va a ser noticia dominante en República Dominicana hoy. Y que de alguna manera le va a restar principalidad a otras informaciones que están en la agenda. Porque hoy tenemos pendiente en República Dominicana varias situaciones. Lo que serán el programa para las honras fúnebres de Willy Rodríguez, que es un tema. Las expectativas de lo que pueda decir el presidente de la República. Tiene programada una locución de la cual no se ha dicho hora. Y la reacción de los organismos de República Dominicana como llamados a hacerlo, como una nota del gobierno que es muy probable que se esté preparando y se emita una nota diplomática, unas condolencias, una condena a nivel internacional del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Es lo usual y que se delegue también una representación dominicana para asistir a los funerales del presidente haitiano. O sea, eso es lo que puedo decir. Y mucha gente que está escribiendo y que está diciendo cosas. En fin, el tema de que todo lo que ocurre en Haití, lo que decimos siempre es que un estornudo en Haití es un síntoma de gripe en República Dominicana para graficarlo de alguna manera. Y todas esas informaciones están en el tapete y que dejan de segundo plano otra del día. Un amigo ahí me escribió para estar de acuerdo con lo que comenté sobre el caso Macarrulla, que es un tema que a alguna gente le saca el cuerpo, que no se ha querido medir con la misma vara, el mismo racero. Si en tal caso asumimos tal posición, en este que es muy parecido, tenemos que asumir la misma posición, que es lo que se está exigiendo a la opinión publicada y a los que hacen comentarios. Porque entonces hay un sesgo que tiene que ver con partidos políticos y tiene que ver con posición económica, que quieras o no, aunque nos vamos a caer en esa frivolidad de la lucha de clases y de los pobres y los ricos y los desbaratados y los no desbaratados. No, eso es una expresión de complejos, complejos que se le atribuyen a personas de altísimo nivel político. Inclusivo hay personas que a veces las quieren descalificar o hay elementos para descalificarlas porque sus posiciones y expresiones responden a esos sentimientos que tienen anidados en su ser, acumulados por años y que reflejan muchas precariedades, carencias que vienen muy de atrás. Entonces, en el caso nuestro, nosotros sencillamente tratamos de analizar con frialdad, pero en base a los hechos, a los datos periodísticos tangibles, las realidades de nuestra cotidianidad noticiosa, tratando de ser lo más objetivos posibles y siempre parcializados a lo que creemos es la verdad, que también es relativa, porque el periodismo no es imparcial y nosotros no somos imparciales. Ahora no tenemos parcialidad política partidista, que ahí es que está la diferencia. Y somos consistentes en nuestros planteamientos, antes y ahora. Y antes criticábamos a la era del PLD y hablábamos de la era del PLD dentro de la era del PLD. Hoy tenemos más razón para criticarlas, hasta más cómodos, porque antes podíamos sentir temor a una represalia oficial. Ahora, por lo menos, no tenemos temor, pero no podemos callar. Entonces, es bueno hacer estas precisiones en honor a la ética. El Infobae publica sobre Jovenel Moïse, el presidente de Haití, que gobernaba por decreto en medio de la violencia criminal y terminó asesinado. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado este miércoles en su residencia, venía gobernando por decreto luego de retraso de las elecciones previstas para 2018 y liberaba el gobierno en medio de fuertes disputas sobre cuándo terminaría su mandato. De 53, Moïse nació en una familia de bajos ingresos en Truc du Nord, en el noroeste del país, hijo de un mercaderio y una costurera. En su adolescencia se mudó a Puerto Príncipe y estudió ciencia política. Posteriormente, inició una carrera como empresario. En 2015, el presidente Michel Martelly lo designó como el candidato a la presidencia del partido político que Martelly fundó, el partido haitiano Ted Calais. Las elecciones fueron turbulentas, con acusaciones de fraude, lo que obligó a realizar un nuevo proceso en 2016. Allí, Moïse venció en primera vuelta con el 55% de los votos, 36 puntos más que su rival. Asumió el cargo en febrero de 2017. Desde 2019, enfrentaba protestas sociales por el deterioro de las condiciones de vida en el país y acusaciones de corrupción. En febrero de este año, el Consejo Superior Judicial de Haití dio cuenta del fin del mandato de Moïse, tomando como partida el 2016. Pero él sostenía que se mantendría en el poder hasta el 7 de febrero de 2022, al haber asumido en 2017, en una interpretación de la Constitución rechazada por la oposición. En esa turbulenta semana, el presidente aseguró que había frustrado un intento de golpe de Estado. En medio de la creciente violencia y una ola de secuestros, el presidente, acusado de inacción ante la inseguridad e impunidad de las bandas, continuaba gobernando la nación más pobre del hemisferio occidental, a punta de decretos, sin contrapeso del legislativo y con el objetivo de realizar un referéndum constitucional no previsto en la Carta Magna, inicialmente programado para el 27 de junio y luego pospuesto en medio de la crisis. La oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil rechazan de plano la propuesta presidencial y denunciaban la ilegitividad del mandato del jefe del Estado y la imposibilidad de organizar unas elecciones, dada la inseguridad generalizada. Esta semana, Moïse había asignado al médico Ariel Herdy como primer ministro, su séptimo premier en cuatro años de gestión. El anterior jefe de gobierno no duró ni tres meses en este cargo. En este contexto, generando temor en un giro hacia la anarquía generalizada, el Consejo de Seguridad de la UNO, Estados Unidos y Europa, había manifestado que es prioritaria la celebración de elecciones legislativas y presidenciales libres y transparentes para finales de este año 2021. Dígame ahora. El primer ministro que él designó, búsqueme ese nombre, porque ahí hay un ruido con quien firma el comunicado. Busque el párrafo que dice que había designado a fulano como primer ministro. Había designado a un ministro, pero todavía este no había tomado posesión. Ah, bueno. ¿Cuál es el nombre? ¿Por qué? Eso es lo que pasa con ese caso. Porque el que firma el comunicado, Claude Joseph, Claude Joseph, el doctor Joseph, tiene el AI, que es interino, o sea, que no estaba, no es el titular del Estado, como primer ministro. ¿Por qué era ese, su senador? El premier ministro AI, Claude Joseph. Pues le he dicho, le he explicado varias veces, ya yo creo que usted se lo sabe, que esas dos letras son una abreviatura de una expresión en latín, que significa AD interin, AD interin, o sea, que es interino, que no es el titular, y que se utiliza mucho en el ámbito de la diplomacia y del derecho internacional, para señalar que es un interinato. Eso es lo que, cuando se habla del encargado de negocios, todos los encargados de negocios, de todas las embajadas del mundo, se le agrega AI, porque realmente la figura del encargado de negocios no existe como tal, sino es el que sustituye a un embajador que no está. Y está ese interinato, ese cargo, solo existe cuando no hay embajador. Si no hay embajador, no hay ningún agregado de negocios. Y en este caso, lo que quiero resaltar, por el detalle, y por eso me gusta ver las cosas en los detalles, que ese primer ministro es fortuito, es interino, no sabemos dónde salió, y ahora es que está al frente del gobierno de ellos, para la situación extraña que se presenta por la falta del jefe del Estado. ¿Cómo reaccionará el pueblo? ¿Cómo va a resolver AIP su situación? ¿Cuándo habrá elecciones? Si, Jovenel Moïse, se entiende que había prolongado... Las elecciones estaban fijadas para este mismo año, para septiembre. Pero que él había prolongado... La noche de la noche y la una de la madrugada. Realmente fue en el día de hoy. No fue anoche, fue en la madrugada. Dentro de la primera hora del martes al miércoles, dice así en francés, no hay que saber mucho francés para entender que es lo que está diciendo la traducción. Son las primeras palabras con las que inicia el comunicado oficial del primer ministro. Bueno, ojalá. Entonces, recuerden que Plaza H es la plaza tradicional de Santiago, la de siempre, pero mejor. Estrellas Adalá con Bartolomé Colón, Plaza H. Veloz Móvil, el dealer confiable. Financiamiento disponible y sus vehículos fabricados en Estados Unidos e importados desde ese país. De León Gomas es importador de gomas y baterías. El centro de balaceo y alineación más completo en toda la región. Una empresa familiar de primera de León Gomas. El Tesoro Supermercado, Juan Pablo Duarte, esquina Avenida México. El Tesoro lo tiene todo y un trato personalizado que es único del Tesoro. El Tesoro Supermercado. Asaderos de Doña Pula, que está en la cumbre de la autopista Duarte. Abre a las 7 de la mañana y tiene desayunos criollos buenísimos y a muy buen precio. Asaderos de Doña Pula. Terminamos, Juan Carlos Manuel Estrella, con la hora de estar. Claro, claro. Ha sido un día muy intenso, muy intenso. Vamos, a mí me estaba esperando hace rato. Vamos. Así que váyase, váyase. Y lo que sigue en el universo es el cafecito. No se lo pierdan. Termina la hora estelar. Termina la hora estelar.